Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas solo vamos a abrir cajas de cuchillo Están reventando este tipo de cajas y quiero abrirlas porque quiero hacer un montonazo de sorteos, habéis acabado con todos De hecho Alejandro me ha enviado un tweet recibiendo un Ursus Doppler, muchísimas felicidades y también el Kiño me ha enviado esta historia de Instagram En la cual ha depositado con el código black y ha sacado esas skins, muchísimas felicidades, de hecho enviarme siempre tweets, historias para mencionaros Y dicho esto chicos y chicas, si ganamos en el video del día de hoy pondré sorteos en la descripción y como sabéis, cuando entréis en los sorteos es solo para depositantes Es importante poner el código black, vale, que es totalmente obligatorio para participar en el sorteo Te da 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Formas de depósito, skins, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto, tenéis un montonazo Así que chicos, voy a respirar Por cierto, sigo teniendo aquí la MP9, guay, Lili, ah, esto lo puedo vender de puta madre Hasta que no esté no la voy a sacar, vale, así que tranquilidad con eso porque lo vais a ver, vale Respecto a las cajas de cuchillos El otro día me pasó una auténtica barbaridad Si no me equivoco le tocó a uno el mariposa Doppler, a otro el autotronic Estas cajas están bastante mejor que antes, por lo tanto ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer batallas, vale Solo de cajas de cuchillos De momento solo hay estas, ojalá haya más en el futuro De hecho, mi caja que es tan mejorable, esta caja de aquí, la podría hacer de cuchillos ¿Qué opináis? Lo podría decir aquí, drope, porque ya me la deberían cambiar Ok, vamos a empezar con la de 150 dólares Vamos a hacer cuatro cajas Batalla a dos personas Hoy me siento un poquito underdog Os recuerdo que el modo underdog es el modo en el cual el que menos consigue se lleva todas las skins del contrincante Vale, así que, primera batalla, solo un jugador Me quiero asegurar ¿Suele tocar siempre o el navaja? Le toca un autotronic Ah, vale, vale, que estamos en underdog O sea, me he puesto nervioso, vale, estamos en modo underdog, vale ¿Suele tocar, chicos y chicas, esta navaja o las tagas? Tiene como un 85%, eso sí Le toca algo del 15% y flipas Vale, me toca a mí una navaja riskoad 311 a 451 Solo queda una, por favor, no me la líes ¡Perfecto, chicos y chicas! Ganamos la primera batalla Lo que significa que hemos ganado 957 dólares De momento Voy a ver qué puedo vender, ¿vale? Puedo hacer un sorteo Bueno, voy a vender esta que no me convence del todo Creo que podemos sacar mejores Tenemos cuatro navajas Voy a dejar una Porque podría ser un buen sorteo para depositantes con poco dinero, ¿vale? Que pienso en vosotros, por supuesto Vamos a la siguiente batalla Voy a hacer la misma batalla a dos personas Pero con la caja de 160 dólares Esa otra caja que es exactamente lo mismo ¿Dónde está? Que no la encuentro, aquí está, ¿vale? Y lo dicho, tiene como un 80% de que te toque Voy a poner ahora modo clásico, ¿va? Vamos a intercalar Un 80, 85% de que te toquen esas tagas Y esa navaja Y un 15% de que ocurran maravillas Esperemos que sean nosotros De momento las tagas Creo que más caras que la navaja Perfecto Vamos ganando Lo dicho, estos cuchillos se van a repetir mucho, ¿eh? ¡Dagas, autotronic, chicos y chicos! Pensaba que iba a ser más No os voy a engañar Pensaba que iba a ser más Vamos a ver Navajas a los dos Cuidado que nos puede remontar, ¿eh? No le sacamos tanto dinero Pensaba que esas tagas eran mejores Navajas a tenerte un 214 dólares Lo que significa que volvemos a ganar Tengo miedo cuando las cosas van así Vale, lo que puedo hacer es Atención que os va a molar esto Un sorteo de navaja Y de esas tres navajas Así que puedo vender Esta, esta, esta y esta Y un sorteo de las tagas autotronic Esta y esta Y por lo tanto puedo vender esto Y esto de aquí, ¿no? Creo que la cuenta me ha salido bien Ahora puedo vender también esto Tenemos el Good Knife Y por lo tanto, chicos y chicas De momento ha asegurado dos sorteos Vale Pues ahora vamos a hacer Hay que meterle un poquito más de presión Batalla 3 Y voy a poner Joder, deja ya aquí empiezan los chungas Aquí ya empieza a liarse la cosa 3 de cuchillos Y 3 de nuevos cuchillos Joder, 930, pa' Menudo puto salto he pegado, ¿eh? Venga, va Eh, modo Underdog Cuando es una batalla de bastantes Prefiero Underdog Tenemos 6 cajas Aquí se puede liar Lo dicho en streaming A uno le tocó un mariposa Y perdí como un titán colosal De momento nos toca las dagas Estamos en cabeza junto a Cyber Totalmente remontable esto Segunda caja Vale De momento va ganando el del medio Tercera caja Vamos a ver Todos dagas Se mantiene Venga, va, va, va Por favor, ¿eh? Uf Vale Necesito que al último le saque Que saque algo, tío Por favor ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, saca algo! No vamos al pozo Podrían haber sido 1.900 Es que en estas cajas Puedes ganar una absoluta barbaridad Me quedan 1.000 dólares ¡Somos leones o huevones! Vamos a darle caña Venga, esta va a ser dura Esta va a ser dura Cuatro jugadores ¿Qué puto modo le pongo, tío? Me ha... He vuelto a ganar, ¿no? O sea, he sacado yo el que más Voy a poner modo Underdog, tío Y voy a confiar Y lo he dicho Si perdemos, perdemos Los sorteos estarán ahí, ¿eh? 1.090 ¡No me da! Vale Es antiguo Y que sea lo que Dios quiera, chavales ¡Espero que os reventéis el vídeo a like! ¡Por favor! Vale Un goodnight por ahí Perfecto El resto lo mismo La que más jodida es la de nuevos cuchillos, ¿no? ¿Ese es el banco? O sea, ahora mismo Botón Llévate todo lo que quieras, Titán ¡No! Ya he perdido Creo que ya he perdido, chicos Creo que ya he perdido, chicos A no ser 477, 423 Es que mucha ventaja, tío Son 200 pavos cada uno Voy a perder otra vez ¿Por qué me he arriesgado tanto, tío? ¿Por qué me he arriesgado tanto? ¿Cuál es esto? Eran 3.000 dólares, tío ¡Fuck! Pero bueno Lo prometido de esta deuda No ha salido como yo esperaba Las cosas como son A no ser A no ser Pim Pam, pum Izquierda ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¿Cuánto es esto? 500, 700, 800, 900, 1.000... Hemos perdido Las cosas como son A no ser Voy a parar aquí Voy a parar aquí Así que, chicos y chicas Los sorteos que voy a hacer Ahora mismo Son los siguientes Para depositantes De 10 dólares Tenéis Ah, no Que esto no son En este caso son 400 Venga Para depositantes De 8 dólares Aquí lo tenéis Limitado a 500 personas 29 días Enlace En la descripción Chicos y chicas Y por supuesto También Otro sorteo Que, por cierto A veces Véis más Porque hago en streaming ¿Vale? Hago directos en streaming Y podéis ver sorteos ¿Vale? En este caso Es un poquito menos Así que 7 dólares 500 personas También a 29 días Tenéis Dos maravillosos Pedazos de sorteos Yo de momento El talón me lo quedo A ver si puedo añadir Más cuchillazos Para otro sorteo Y con esto Chicos y chicas Me despido Del primer vídeo Del día de hoy Como siempre Esperando de corazón Que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Realmente El botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Payso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what